buenas tardes cómo les va espero que anden todos muy bien bueno como es de público conocimiento hay muchos usd x de versiones anteriores a la última que se está comercializando que tenían un problema con el voltaje en la placa la solución era cambiar un puente de soldaduras como ahí explicó el amigo iván pero yo justamente esperé como estamos en contacto permanente esperé a que él haga eso para explicar el tema es que yo en el el importador cuando me trajo el stock a mí yo ya recibí la la tanda nueva donde los chinos ya corrigieron el problema y paso a mostrarles para que ustedes verifiquen primero se acuerdan cuando yo hice la revisión que muchos me decían que el firmware mío era más nuevo yo tengo la r hacer la 102 w bueno e inclusive hay un firmware más nuevo todavía pero yo todavía no he hecho el procedimiento porque estoy esperando que me pasen el pin out y cómo tiene que ser la interfaz y dónde va conectada pero les voy a mostrar cuál fue la modificación que hicieron los chinos a raíz de los problemas que tuvieron con el usd x si ustedes ven la versión de la placa que yo tengo es la 2.71 donde ya el problema viene corregido ok ahí yo les voy a hacer zoom y fíjense que yo no toqué el puente de soldadura porque ya viene corregido de fábrica la versión de firmware 102 w no es la última hay una más pero yo todavía no les he explicado el proceso porque no lo tengo claro y mandé a pedir los detalles del procedimiento y de la interfaz a utilizar el tema del cat tampoco he podido hacerlo funcionar hasta el momento pero estoy trabajando en ello ya he probado varios módulos y no he tenido éxitos hasta el momento trabajé con las velocidades fíjense acá miren les dejo todo el fíjense que estoy jugando con eso pero todavía no todavía no anda ya va a andar es cuestión de tiempo bueno simplemente les quería comentar eso para que estuvieran al tanto de que no todos van a tener el problema para que no cunda el pánico y las versiones nuevas ya tienen el problema resuelto ahora yo voy a ver acá si les puedo mostrar mientras estoy haciendo esto bueno bueno acá pueden ver que yo en los vídeos tengo la versión de firmware 102 whisky y hay otra versión más nueva que yo todavía no la actualicé por los motivos que ya les comenté pero volvemos al equipo bueno acá estamos con el equipo bueno entonces básicamente quería que estén al tanto de cómo darse cuenta si nuestro equipo ya fue modificado por la fábrica o no son ocho tornillos si quieren lo verifican ustedes son dos tapas que tienen que sacar son ocho tornillos sueltan la cinta del frente sueltan el parlante sacan tres tornillos que unen las dos placas y una vez que la separen van a encontrar esto y si está el puente en cinco el problema está solucionado acá tenemos el equipo desarmado y acá tienen que sacar tres tornillos estos tres uno dos y tres para separar las placas y solamente están unidas por este por estos pines por estos pines que tienen acá así que con soltar los tres tornillos y levantar suavemente acceden al lugar donde tienen que chequear la soldadura ahí vamos a correr con cuidado es complicado es complicado filmar y trabajar pero les quería dejar todo el el repaso de cómo desarmarlo para que no rompan nada tratenlo con mucho cariño pero no le tengan miedo pero para no desarmarlo en vano tienen el parámetro de la versión de firmware si tiene la 1 0 2 whisky ya es un indicio de que la placa es la 2 7 1 yo en lo particular lo verificaría desarmando el equipo así que eso va a criterio de cada uno por lo que cuesta desarmarlo que no es algo complejo simplemente necesitan una llave allen y una llave francesa chiquita o alguna llave de boca para desajustar el conector de antena bnc la tuerca y lo desarman y se quedan tranquilos de que tienen la versión nueva y el equipo no va a correr ningún riesgo de que no sufra ningún ningún desperfecto que después ocasiona el mal funcionamiento del equipo así que como no es tan difícil chequearlo realmente yo les recomiendo que lo chequeen desarmando el equipo prestando atención en lo que les acabo de mostrar hice por el bien de ustedes y para no quemar este lindo equipito que con sus 5 vatios hace maravillas más tarde se los voy a mostrar haciendo FT8 y no van a poder creer de la manera que funciona espero que les sirva el dato y cualquier cosita me la hacen saber en los comentarios hasta la próxima 7-3 un saludo